Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR en 8D Como siempre, hacen con mi like el próximo video en audio 8D Y bueno, tú ya lo sabes, en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy muy bien Yo pago, suscríbete y activa la campanita Últimamente he recibido muchos comentarios que no les llegan las notificaciones de YouTube Así que te recomiendo de verificar si tienes la campanita activa Hola, comencemos a hacer la base De este audio 8D sin música Así que la música la haremos nosotros ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!